De veras que si es volada, es a fleme condenada Vamos a barra en la pista de la noche a la mañana De veras que si es volada, es a fleme condenada Vamos a barra en la pista de la noche a la mañana Vente mi chula te voy a domar, de la cintura te voy a agarrar Para que baile tu corazón, con el compas de este lindo son Vente mi chula te voy a domar, de la cintura te voy a agarrar Para que baile tu corazón, con el compas de este lindo son